En el estado de Veracruz existen autodefensas y pueblos que están organizados para proteger su territorio y defenderse de quienes intentan robar, extorsionar, cobrar piso y secuestrar. En alrededor de 50 municipios de la entidad existen grupos de autodefensa, principalmente en la zona serrana, la cuenca y el sur, aseguró el representante del Frente Nacional de Autodefensas en la entidad, David Villalobos. Esperancias, investigaciones, hacemos toda una labor para poder garantizar la seguridad de los mismos ciudadanos de la misma población. Aunque el gobernador Cuitlagua García Jiménez lo desestimó, asegurando que no hay indicios de presencia de autodefensas legítimas, y añadió que quienes salieron a la luz pública hace unos días en Daculcingo y Maltrata eran grupos delincuenciales. Sin embargo, el Frente Nacional de Autodefensas, creado por su ahora líder moral, José Mireles Valverde, llegó hasta esta zona de Aculcingo, ubicado en la región de las altas montañas, para dialogar con ellos e integrarlos al frente tratándose de ciudadanos que se encuentran cansados de la delincuencia organizada. Nosotros lo que estamos buscando no es confrontación, ni mucho menos, menos que sea el gobierno, al contrario, debemos tener un diálogo con ellos, que si pudiéramos organizar al pueblo y trabajar o ayudar a las autoridades, al mismo gobierno, yo creo que avanzaríamos más rápido en lograr la paz social en este estado. En el estado se encuentran dados de alta más de 15 mil personas al Frente Nacional de Autodefensas. Apenas esta semana fueron integrados 150 nombramientos y credenciales a nuevos integrantes en el estado. En México hay más de 50 grupos de autodefensas o policías comunitarios visibles que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Guerrero es el estado con más civiles armados, 23 grupos de autodefensa que operan en 70% del territorio, de acuerdo a un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz. Con información de Adrián Martín, Meganoticias.